Jordi, te dedicas a la política, pero eres historiador. Arqueólogo, además. Hablábamos antes de personajes del Señor de los Anillos, vamos ahora a pasar a los personajes reales, de no ficción. ¿A qué personaje de la historia de España le pondrías una estatua en frente del Palau de la Generalitat, por ejemplo? ¿Quién no está suficientemente reivindicado? Yo creo que este país... No, mira, delante de la Generalitat no la pondría porque es una plaza muy bonita sin estatuas. Bueno, donde tú quieras. Es una plaza maravillosa, cuadrada, el antiguo foro romano de la ciudad. Está muy bien sin estatuas. Estatuas no hay que poner muchas. Bueno, en esta pregunta es obligatorio poner una. Hay que poner las correctas. Este país tendría que recordar, sobre todo a la gente que se ha sacrificado por él. Vivimos siempre en una especie de malditismo histórico de un país que siempre ha tratado muy mal a sus hijos. Último ejemplo, cuando hace poco se puso en Madrid la estatua de Blas de Lezo. Claro, aquí, que yo recuerdo, por ejemplo, a Churruca no hay ninguna. Y murió en Trafalgar, ¿no? Hay mucha gente que ha pasado la historia de este país de una forma anónima después de haber sacrificado todo por su país. Entonces, no lo reduciría a una estatua. Porque creo, entiendo lo que dices de metáfora, pero... Un nombre. No, lo que intentaría hacer es recuperar a todos esos españoles que han marcado y han definido lo que somos y que el país ha olvidado. ¿Vale? Tengo un ejemplo que seguramente causará sarpullidos. En mi ciudad, Barcelona, no hay una calle ni una plaza de hazaña, por ejemplo. ¿No? Intelectual, presidente de la República, pasaron muchas cosas, muchas malas, todo eso. Pero fue un presidente de la República. Un tipo que, aparte, era un intelectual muy famoso. Bueno, tal intelectual como que Aznar, por ejemplo, tenía sus memorias de libro de cabecera, ¿no? Tampoco tiene calle. Tampoco tiene calle. Entonces, claro, cuando a veces... Si queremos que de la historia de España, no solo a poner acento en lo malo, sino en lo bueno, tenemos que, como colectividad, recuperar otras formas de entender España, gente que se significó por su país, verdaderos patriotas, ¿sabes? Que no podemos olvidar, ni sacar de nuestra memoria colectiva, ni dejar que nadie se apropie de ellos, ¿sabes? A pesar de sus claroscuros, porque todo el mundo lo tiene. Hasta hablar del Ezo tendría algún claroscuro. Pero tenemos que ser capaces de recuperar esas figuras, incorporarlas a lo que somos, ¿no? Sin apriorismos. Yo creo que hay que tener menos memoria. La historia no debe tener memoria. Nos hemos acostumbrado a conceptos de la memoria histórica. La memoria histórica es un auténtico desastre. La memoria humana es fatal. Nos acordamos de aquello que nos gusta, distorsionamos las cosas, fantaseamos, inventamos recuerdos. Las sociedades no pueden tener memoria. Las sociedades tienen historia. Y esa historia hay que dejar que los historiadores las traten. Y que de ahí extraigamos a aquellas personas, a aquellos ejemplos que pueden servir para que el conjunto de la sociedad siga avanzando y se pueda reflejar en algunos aspectos positivos. Es una forma fantástica de leír una pregunta muy difícil de responder. Bueno, el único nombre ha sido Azaña, no sé yo. No, porque era provocador. Porque yo creo que en esto hay que ser a veces un poco provocador. Porque justamente desde la provocación a veces nos tiene que ayudar a reflexionar de ciertas cosas. Oye, por ejemplo, te voy a poner un contraejemplo. En Barcelona había una plaza que era Calvosotelo. ¿No? Se quitó. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? Pues entonces a mí me gustaría tener una plaza Calvosotelo y una plaza Azaña.